¡Somos la voz de los que no tienen voz! ¡Somos la voz de los animales! Cerca de 2.000 personas se movilizaron en Medellín en contra del maltrato animal. ¡Maltrato animal! ¡Al código penal! Son seres que sienten y que todas las personas que queremos los animales nos duele. Nos duele cuando hay un maltrato en contra de ellos, por eso nos unimos hoy a esta protesta. Falta demasiado control político, pues como es que después de lo que pasó con las corralejas y el caballo herido, el toro, y no prohíben eso. Quienes se movilizaron exigieron una reforma a la ley 84 de 1989, que condena los actos de agresión contra la fauna, pero que según ellos es blanda. En cuanto a los castigos, aquí nos maltratan los animales. Falta voluntad política, hay muchos intereses económicos y también mucho lobby político, como lo demostró el fallo de la corte esta semana. Siempre nos ha dolido mucho que en este país todavía haya tanta ignorancia, mucho maltrato con el animal, los perros, los gatos. ¡Sortura! ¡Sortura! ¡Pesar de agricultura! Desde 2007 Medellín cuenta con una política pública para la protección integral de los animales, que ahora es replicada en varias ciudades del país. ¡Liberación animal! ¡No maltrato! ¡No sueldad!